Tras el anuncio de la separación de William Levy, Lili Estefan hace declaraciones que nadie esperaba ya que es muy amiga de la pareja. La presentadora de El Gordo y la Flaca reacciona a la separación de William Levy. Recordemos que la semana pasada William Levy sorprendió a muchos de sus seguidores luego de anunciar públicamente mediante sus historias de Instagram que su relación sentimental con quien es la madre de sus hijos había llegado a su fin, causando gran controversia en redes sociales. Hace unos días durante el programa de El Gordo y la Flaca, Lili Estefan quien es muy amiga de la pareja, no mostraba preocupación alguna ante lo sucedido. Según su compañero Carlos Calderón, fue quien le hizo una pregunta a Lili, ¿ya le hablaste a William Levy? Por lo que de inmediato la presentadora del programa le respondió sin pensarlo, ¿para qué? Luego de ello ella comenzó a relatar que no era la primera vez que eso ocurría entre la pareja. Esta no es la primera vez y por eso decimos nuevamente pasa esto, ¿tú crees que ella y yo esté preocupada? Todo el mundo está esperando que yo diga algo pero yo no he hablado con William Levy, y expresó la conductora de El Gordo y la Flaca ante la pregunta que le realizó su compañero. La presentadora reconoció que le extraña muchísimo que el considerado como galán de telenovelas pusiera ese mensaje por lo que expresó lo siguiente, ¿Por qué en los últimos meses los he visto muy juntos? O sea, se han visto, no sé, en Instagram juntos trabajando, lo puso y lo borró, está muy raro, todos señores. Lili Estefan consideró que esta es una de las parejas más bellas dentro del mundo del espectáculo, por lo que aseguró que ambos creen mucho en la familia, razón que le hace dudar que hayan querido separarse. Son una de las parejas más bellas y yo los amo a los dos. William es como mi hermanito y lo regaño constantemente, porque claro, ya veremos, agregó Estefan. Esas fueron las declaraciones que Lili Estefan plasmó luego de que su compañero de trabajo la cuestionara si no había hablado con el actor de Cuidado con el Ángel. Esos fueron los únicos comentarios que la presentadora de El Gordo y la Flaca compartió. Durante una emisión del programa no ha dado más comentarios al respecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!